A fin de mejorarla y aumentarla, los diputados en breve revisarán la Ley Anticorrupción en el Estado, donde buscan la participación de la sociedad a fin de fortalecerla y poder mejorar. En sus ámbitos, esta ley, que como su nombre lo indica, sancionará a los funcionarios públicos que se extralimiten en sus funciones, como ha ocurrido constantemente. Sí, tenemos una reunión con el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción para establecer una agenda de trabajo. Necesitamos revisar el funcionamiento del Sistema Local Anticorrupción, necesitamos revisar los alcances de la Ley de Participación Ciudadana que nos han pedido que podamos ir estableciendo una agenda de trabajo. Esa iniciativa es de suma importancia porque se va a incorporar a la sociedad por medio de la participación en el que tenga la posibilidad de analizar y actuar contra un mal funcionario y a su vez tenga la capacidad de poder ejercer algún tipo de acción, ya sea legal o penal, dependiendo del caso. Aunque en temas de corrupción o desvíos, entre otros por ejemplo, la ley no castigaría lo suficiente, ya que luego de pagar una multa, salen, pero millonarios. De ahí evitarlo. Lo que se busca es, evidentemente, dar una revisión. Llevamos año y medio en funcionamiento de este Sistema Local Anticorrupción y lo que se busca es una revisión a fondo para ver dónde se puede fortalecer todo el marco legal, dónde se puede fortalecer las figuras de participación ciudadana para que, pues evidentemente, sea lo que, para lo que fue creado. Que sea un sistema que inhiba la corrupción, que promueva prácticas de transparencia y que, evidentemente, castigue a los funcionarios públicos que hagan un mal ejercicio de la función pública. Con imágenes de Eduardo Rodríguez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.